Usted habla que Estados Unidos va a pasar a segundo plano o que va a desaparecer. ¿Deberíamos seguir las personas que vivimos aquí, seguir viviendo aquí tranquilamente o voy haciendo planos para irme a otro lado? Hay una historia muy chistosa y que es muy verídica y también que está muy relacionada con esto. Hace muchos años había un matrimonio en Inglaterra que comenzaron a estudiar todas las zonas geográficas en el mundo donde pudieran vivir en paz y retirarse sus últimos días. ¿Y qué lugar creen que escogieron? Las Islas Malvinas. Les garantizaron todo mundo que ahí podrían vivir en paz. A la semana que se cambian a las Islas Malvinas fueron intervenidas y vino la guerra para que pudieran otra vez Inglaterra querer apropiárselas. Y total que si hablamos de un lugar seguro, no busquemos eso. Estemos en el centro de la voluntad de Dios porque eso es lo más importante. Buscar cuál es la voluntad de Dios, no donde estamos más cómodos, donde vayamos a ser protegidos. Por ejemplo, ahorita en el estado de Colorado están haciendo búnkers. Me acabo de regresar de Colorado hace como dos semanas. Tuvimos ahí un seminario de profecías y me dijeron ahí en Denver que junto al aeropuerto hay unos búnkers impresionantes donde salen aviones y donde creen que muchos políticos se van a refugiar en una guerra nuclear. Así que si estamos en Dallas, que nos agarren Dallas o en el baño de mi casa, donde nos agarre, ¿verdad? Acá estamos seguros en las manos de Jesús. Ok.